aberto fujimori el que fuera presidente para muchos y para nosotros también dictador de perú entre el año 90 y el año 2000 nada más y nada menos que 10 años ha sido finalmente puesto en libertad el miércoles pasado este señor fue condenado a 14 años de prisión por los cargos de homicidio calificado lesiones graves y secuestro agravado fue declarado culpable y responsable de las acciones del llamado grupo colina en barrios altos donde se asesinaron a 25 personas poca broma este señor sin embargo el martes pasado bueno la escena de cómo lo detuvieron y como lo encarcelaron de una película os recomiendo que le echéis un ojo sin embargo el martes pasado el tribunal constitucional de perú ordenó su liberación inmediata vale no sé cuánto no recuerdo exactamente lo que le faltaba por por cumplir su condena vale pero finalmente esto es por una resolución que empezó en el año 2017 cuando el presidente pedro pablo kuczynski en la noche básicamente navidad no hizo un indulto así generalizado que bueno que afectó a él cuando la corte internacional de derechos humanos le había dicho que no que fujimori pues había sido que si no había ningún ningún motivo para para que para que ese indulto se aprobara o sea no hay ninguna motivación más allá de una cuestión política e interesada y luego la corte internacional la corte penal internacional dijo que no vale que eso no que no procedía y aún así bueno procesaron el indulto y diréis y por qué pues bueno resulta que necesitaba precisamente los votos del sector fujimorista para poder evitar una un intento de destitución vamos que intercambió el indulto y el sacar a la cárcel a este señor condenado por todos estos delitos gravísimos a cambio de continuar en el poder en un principio en 2018 el tribunal supremo anuló este indulto estaba anulado por ciertas irregularidades en la cuando se le concedió pero finalmente el tribunal peruano falló finalmente a favor de la de la liberación en teoría la excusa era un poco el tema de la salud que el hombre ya está mayor por lo típico de hecho aquí en españa hemos tenido muchos casos así como prácticamente todos los encauzados por el 23f que por un tema de salud porque eran mayores o lo que fuera porque se arrepintieron pues se procedió a indultárseles o a escarcelarles aún así la corte penal internacional consideró que tampoco procedía y consiguió de alguna manera frenarlo sin embargo el tribunal constitucional ha dicho que la corte penal internacional no tiene por qué meterse ahí y que ese indulto va a salir adelante esto ha sido como súper polémico porque se supone que este tipo está encauzado por delitos bastante graves este indulto es bastante insólito incluso dentro del propio país entonces por ejemplo uno de los miembros del tribunal ha dicho que se ha emitido un segundo auto del cual no hemos tenido conocimiento el resto de los magistrados que esta es otra es decir se ha votado sin tener en cuenta a la parte que estaba en contra es decir los que votamos en contra lo que se ha transmitido y este es un asunto procesal interesante preocupante es que se ha entendido que la decisión de qué hacer frente a la devolución corresponde única y exclusivamente a quienes estaban a favor de la primera decisión en materia puramente procedimental y también han dicho que aunque se cumpla esta sentencia la corte volverá a meter la mano y volver a anularla porque porque se supone que se han hecho graves violaciones de los derechos humanos ya sabéis que según el derecho internacional ciertos delitos considerados de lesa humanidad no prescriben vale ni se ni son inductantes es una ha habido aquí una pelea entre se entiende entre los intereses políticos que hay a favor de que fugimos y salga de la cárcel y quienes consideran evidentemente que no y la corte penal internacional y considera que esto no debe ser así evidentemente si tú formas parte de la corte penal internacional como es el caso de perú tienes que hacerle caso vale y bueno pues el constitucional en este caso ha dicho por supuesto que no que patatas me recuerda un poco a polonia cuando el constitucional dijo que bueno que las leyes europeas en materia de justicia pues que patatas también porque no me interesa entonces claro a pesar de que es evidente que este señor está mayor claro es una injusticia sobre todo para todos los que sufrieron bajo bajo su mandato de hecho el fujimorismo tiene un legado súper importante en el país y ha tenido una influencia bastante notable y en general para mal fujimori de hecho se presentó a la selección y para que no lo conozcáis se presentó a las elecciones en los 90 de hecho creo que se enfrentó a margo a mario vargas llosa que se presentaba por parte de la derecha peruana y es curioso porque consiguió ganar en la segunda vuelta a vargas llosa con el apoyo de la izquierda es absurdo lo de perú lo de la izquierda de perú es para verlo sólo dos años después apoyado por las fuerzas armadas fujimori dijo que el congreso que para qué había una pelea constante claro tenéis que pensar que parte de la izquierda apoyaba a fujimori pero claro sería fujimori se vio que era un facha de me parece narices había una pelea constante entre entre fujimori y el congreso y claro pues al final fujimori dijo bueno pues lo disuelvo y ya está por la paz y la prosperidad de la galaxia declaró el imperio galáctico y básica pero fue tal cual vale y terminó el poder judicial el consejo nacional de magistratura toda la justicia cualquiera que le pudiera parar en ese momento por ser por la fuerza de las armas se fue un autogol lo que se conoce como autogolpe entonces el convocó un congreso constituyente para hacer una nueva constitución que le permitiese hacer un poco lo que le daba la gana que nada más se aprobó creo que el 93 y fue y se presentó a la reelección a partir de ahí pues promulgó toda una serie de leyes que le permitieron volver a presentarse y básicamente pues extender su poder hubo un montón de acusaciones de fraude electoral pero aún así pues fin y claro durante su mandato es que hay una escena de él porque creo que creo que era el candidato de la oposición a su rival él estaban investigando por no sé qué movida no estoy hablando de memoria y él cogió se presentó en su domicilio y entró en plan pero superpeliculero plan en plante novela sudamericana y claro fue como pero usted para empezar 10 policías ni es nada usted no puede entrar aquí en el domicilio pues cosas así más allá de bueno del caso cantuta que es el caso donde fueron asesinadas 25 personas etcétera vale de hecho ya cuando cuando al final se le consiguió apartar del poder porque además metió al país en una crisis económica de la hostia tres años después de dejar el poder se emitió una orden de detención por la interpol porque ahora se piro del país vale se piro del país y finalmente fue arrestado o sea el se fue a tokyo de hecho él tenía sentencia japonesa como habéis adivinado y en 2005 le consiguen detener porque le pillaron en perú y finalmente creo que en el año 2009 le llegaron a condenar hasta 25 años sin embargo su hija ha continuado su legado que es keiko fujimori que es básicamente la extrema derecha peruana primero con el partido político cambio 90 después perú 2000 y finalmente pues alianza por el futuro y luego ya fuerza 2011 el problema del fujimorismo es que para que lo entendáis como siempre ha evitado un poco significarse políticamente ha ido arrimándose a unos a otros cuando caliciones en un intento de ser lo más populista posible y ya finalmente el último partido digamos fujimorista es fuerza popular que de hecho el logotipo de fuerza popular es una marca se intuye que de keiko fujimori y claro el auge de la art-right estadounidense de la nueva derecha alternativa de la derecha radical nueva estaba moderna donde está box el trampismo de bolsonarismo pues ella se ha sumado al carro y estuvo a punto de hecho de ganar las selecciones fue a la segunda vuelta con pedro castillo y bueno no voy a continuar hablando de lo que ha pasado ahí con todo este tema pero vamos el ex dictador alberto fujimori llegó a ser condenado por allí yo a ser acusado de 63 delitos y con varios juicios pendientes o sea y ahora coge y bueno pues ha conseguido de la cárcel que da una idea de la crisis política que está habiendo perú en muy buena medida preocupa de la extrema derecha de hecho la propia que con fujimori se enfrenta a que usted está acusada se enfrenta varias acusaciones por pertenecer a un entramado criminal dentro de lo que se llama el caso cócteles que en 2022 creo que la fiscalía le pedía a los 30 años de prisión llegó a estar presa 16 meses hasta que los abogados consiguieron que poner la libertad en 2020 durante la pandemia este último informe que hay sobre la corrupción alrededor del fujimorismo vamos podría ser inhabilitada de hecho no sé cómo está el proceso judicial imagino que se alargará un montón ahora mismo se enfrenta un proceso para el que la fiscalía pedía 30 años pero ya veremos en qué queda porque esta gente tiene muchos tentáculos en todas las partes del estado con la justicia al final su padre parecía que no iba a salir de hecho ya mucho tiempo en la cárcel y mucho tiempo pidiendo un indulto y moviendo moviendo partes del estado para conseguir este indulto y finalmente lo ha conseguido ya veremos en qué queda la cosa la verdad es que el fujimonismo ha ido acumulando el poder estos últimos años pese a no haber ganado las elecciones tanto por la caída de pedro castillo quien fue su rival como por la sorprendente alianza que había que hubo con parte de las fuerzas de pedro castillo ya que es eso la izquierda de allí o lo que se conoce como izquierda que es un poco más movimiento comunista y tales como muy conservador en lo social además se ha intentado también aliar con la actual presidenta que además es muy impopular y tiene mucho rechazo por parte de izquierda allí y bueno un buen jaleo que tienen montado la verdad es que lo de fujimori es una desgracia porque yo no pensaba que iba a salir indultado al final porque llevan muchos años con este los intentos de que salga y tal y todo el rato pues le dicen que oye que no puede ser el tío hizo unas barbaridades y que bien está en la cárcel pero lamentablemente lo ha conseguido y